¿Ustedes saben cuánto dinero ha recogido el Borussia Dortmund de Alemania por el tema de transferencias en los últimos 10 años? Pues aquí, en Juego Económico, se los contamos. Mucho se habla de lo que han recogido en dinero equipos como el Porto, el Benfica, por cuenta de las transferencias de jugadores de estos clubes hacia los más históricos del fútbol en Europa. Pero muy poco se ha hablado del Borussia Dortmund. Les traemos la lista de los últimos jugadores transferidos. Y no saben, les ha ayudado a cuadrar la caja al equipo alemán. El primero de ellos, Dembélé, del Borussia, llegó al Barcelona, esto por la suma de 145 millones de dólares. Bellingham, que es el último, el que llegó en esta temporada al Real Madrid, una transferencia de 112 millones de dólares. Sancho pasó del Borussia al Manchester United por una cifra de 92 millones de dólares. Pulisic llegó al Chelsea y la cifra fueron 69 millones de dólares. Aubameyang pasó del Borussia Dortmund al Arsenal de la Premier League, esto por una suma de 68 millones de dólares. Y por supuesto que tendríamos que meter a Haaland, el noruego, que reforzó al Manchester City, esto por una suma de 65 millones de dólares. En total, más de 550 millones de dólares ha recaudado el Borussia Dortmund en los últimos 10 años con todas las transferencias. Esto fue una pequeña lista, seguramente hay muchos más. La pregunta es, ¿por qué entonces se le dificulta tanto ganar el título? No están invirtiendo. ¿Será que con la última venta sí van a poder invertir en su equipo y ganarle por fin la liga al Bayern Múnich? Recuerden que seguimos leyéndolos aquí en el Diario de la República.